Para mí es muy importante celebrar el día de hoy el aniversario con la presencia del señor ministro y el secretario porque significa, me parece que es un hecho simbólico que da cuenta de un cambio de lugar, del umbral en la red provincial. Estos 20 años, yo decía, trabajamos a pulmón, no teníamos ese apoyo, no estábamos en el organigrama. Creo que el apoyo más grande que tuvimos es el de la prensa. El umbral existió un poco por nuestro trabajo y por el trabajo de ustedes los periodistas. Es más, en un momento en donde peligrábamos realmente quienes nos ayudaron y nos permitieron salir adelante fue la prensa. Así que un agradecimiento muy especial para todos los periodistas. ¿Hoy en día cómo está trabajando el umbral? Y hoy en día está trabajando un poco más tranquilo por todas estas cosas que se fueron resolviendo. Además ahí se han incorporado profesionales nuevos, se han ido incorporando Raúl Arguello hace 2, 3 años, que es un gran colaborador y forma parte ya de la casa, digamos. También se han incorporado, hace poco nos mandaron otro equipo y está habilitándose el turno mañana y tarde ahora. ¿Esto permite mayores atenciones, licenciada? ¿Cuántas se están desarrollando por día? Y ahora, antes abríamos solamente martes y jueves a la tarde, ahora abrimos todos los días a la tarde. Salvo el viernes que es un día donde hacemos un trabajo de investigación, de informes, todo eso a la mañana.